Moronero que trae remedio pa' ti Yo le dio el medio A su remedio 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 Moronero vamos a What's going on? Hey La obra más bella Hizo Dios en la tierra Hizo la mujer La naturaleza Le dio el privilegio Ser madre en la tierra Una bendición Mucha fortaleza Las mujeres bellas Pulga inteligente Tocando un gobierno Solo con su mente Clopata y pataí Mesalina y galila Desalmados hombres Con sabiduría Yo le dio el medio Pa' su remedio Y mucha belleza Yo le dio el medio Un santo sentido Pa' su remedio Venso y mal enemigo Yo le dio el medio Le dio el medio Pa' su remedio Yo le dio el medio Pa' su remedio Le dio la malicia Pa' su remedio Y mucha codicia Yo le dio el medio Cómo va a ser bien Pa' su remedio Yo le dio el medio Yo le dio el medio Le dio el medio Pa' su remedio Pa' su remedio Pa' su remedio Pa' su remedio Es que fue otra cosa Yo le dio el medio Le dio el medio Como milagro Pa' su remedio Pa' su remedio Yo le dio el medio Esa no se va a ser bien Le diría Luis Vázquez Pa' su remedio Tienes remedio Yo le dio el medio Yo le dio el medio Es muy saludable Pa' su remedio Pa' su remedio Yo le dio el medio Uy Le dio el medio ¡Uy! Le dio el medio Yo le dio laNuco Le dio el medio Para su remedio Le dio el medio Como dice el ingeniero Pase temporal Dios le dio el medio Pa' su remedio Pase temporal Sé remedio ¿Por qué opar? Tienes remedio ¿Se entrevista? Es KENNETH Tienes politiques El rey grosos son las mujeres que actúan como una dama El rey grosos son las mujeres que piensan como hombre El rey grosos son las mujeres que piensan como hombre Ese remedio es natural Dios le dio el remedio a su remedio Dios le dio el remedio a su remedio Dios le dio el remedio a su remedio Ese remedio es natural Ese remedio es natural